Ya lo sé, gaviota que tu amor a otro le vas a brindar Ya lo sé, que solo y mirando al cielo me vas a dejar Si es así, gaviota, prueba bien tus alas Y si estás segura, échate a volar No más no me salgas, confíame, yo vuelo una vez Tus alas empezó a fallar Recuerda, gaviota, que en tu vida puse alma y corazón Tal vez fue muy poco por eso me pagas con una traición El mar es hermoso visto por encima de una Y él sabe su profundidad Solo tu gaviota que al fallar Tus alas hasta el mes Profundo muerta llegarás Quiero que me escuches mi última palabra Si es que ya te vas Porque estoy seguro que bien desplumada tú regresarás Si es así, gaviota, prueba bien tus alas Y si estás segura, échate a volar Pero a tu regreso no vuelvas A verme ya con tu pecado no quiero cargar ¡Gracias!